Mora tribu que valga, ni reyes de la selva, cualquier brujería que nos tiren siempre capitalizamos Y estarán debajo del monstruo anaranjado Que se harán cuando sientan al monstruo anaranjado Buscando que la historia se repita Con la ciudad de la Loma a su lado Un Atlético nunca se quita Que se harán cuando sientan al monstruo anaranjado Buscando que la historia se repita Con la ciudad de la Loma a su lado Un Atlético nunca se quita ¡Arriba el Atlético! Suena la chichara, bola al aire, no tendrás más opciones Los Atléticos serán 15 veces campeones El monstruo anaranjado clasifica en los mejores Un trabuco que estará en la ruta de ganadores Azul da los colores, blanco, negro, anaranjado Con el corazón jugando le pasamos por el lado Oye, ten cuidado, no te comas el crossover El monstruo anaranjado viene a darle que mover Que se harán cuando sientan al monstruo anaranjado Buscando que la historia se repita Con la ciudad de la Loma a su lado Un Atlético nunca se quita Que se harán cuando sientan al monstruo anaranjado Buscando que la historia se repita Con la ciudad de la Loma a su lado Un Atlético nunca se quita En qué récords Capó, rota, ele Ráspio ¡Ahhh!